La serpiente Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala siempre este mensaje para que podamos llevarlo a la práctica. Del libro del Génesis, estamos en el capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era la más astuta de las demás bestias del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer, no es verdad que van a morir, bien sabe Dios que cuando ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia y tomó un fruto, comió y se lo dio también a su marido que también lo comió. Y así continúa nuestra narración. Y cuál es la consecuencia de este pecado, de la desobediencia, que en realidad, queridos amigos, aquí hay algo más que es la autosuficiencia, porque la tentación, la serpiente está significando toda la creación. Es una tentación para nosotros de apoderarnos, de ser como dioses. Si ustedes se adueñan de la creación, ustedes van a ser como dioses. Si ustedes se apoderan de las riquezas de la naturaleza, le van a dejar pobres a los demás y ustedes van a ser dioses. Pero este es el mensaje, es el egoísmo, es la autosuficiencia, es el considerarse Dios. Hay muchas personas que confían simplemente en su riqueza, en el dinero, en la naturaleza que han robado a la misma creación, despojando a los demás de los bienes. Este es el gran pecado, el gran pecado de querer ser iguales a Dios. Porque cuando somos iguales a Dios, nosotros estamos diciendo Yo soy Dios. Queridos hermanos, reflexionemos y sobre todo pidamos esa gracia para que podamos saber utilizar toda la creación, todo lo que el Señor nos ha dado. No caigamos en la tentación y no nos creamos dioses. Somos criaturas, somos hechos por Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.